Headcanon de Denki de Boku no Hero Academia Por favor, por favor, ayúdame a conquistar a Kyoka ¿Qué? Pero yo no creo El chico, toma tus manos Por favor, te lo ruego, ayúdame Está bien, lo haré El chico salta de alegría y te abraza Y así fue como comenzaste a ayudar al chico que te gusta A tratar de conquistar a tu amiga Kyoka Llevas varios meses en la escuela para héroes Cuando llegaste a la mitad de año Fue un poco difícil adaptarte Pero uno de tus primeros amigos fue ese chico medio tonto pero divertido llamado Denki Desde que él te habló fue que sentías mariposas en el estómago Te gustaba pero el chico era para ti inalcanzable Después veías cómo se llevaba con Kyoka Una chica muy linda y eso te bajaba aún más el autoestima Así que escogiste solo ser su amiga y guardar esos sentimientos solo para ti Hasta el momento en el que Denki te pidió ayuda para conquistar a Kyoka Tú por supuesto no querías Pero no te quedó más que aceptar No podías decirle que no Y así fue como todo comenzó al día siguiente Donde le dices a Denki que debería hablar de intereses en común Que le gusta hacer Ver si algo de lo que le decía Kyoka Hacía que hablaran más Pasaron los días y veías a Denki más cerca de Kyoka Denki deberías invitar a salir a Kyoka No creo que te rechace Claro es buenísima idea Gracias amiga Diciendo eso se va sin antes darte un abrazo Por tu parte te sentías mal Aunque querías demostrar lo contrario No querías que ellos se dieran cuenta Un día cuando ibas llegando a la escuela Denki te toma y te lleva para un pasillo Estoy muy, muy nervioso Gritaba Denki ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa? Kyoka aceptó salir conmigo Pues eso está bien ¿No es lo que querías? Sí, pero estoy muy nervioso ¿Qué haré? No te preocupes Denki Todo va a salir bien Estarás bien Ah, ya sé ¿Qué tal si hacemos un simulacro de cita? ¿Sí? Por favor ¿De qué hablas? ¿Cómo simulacro? Ay Denki Que salgamos mañana tú y yo Como en una cita Y así me ayudarás Pero no creo que eso sea bueno Denki Mira, piensa que todo saldrá bien y ya Por favor, por favor Ayúdame, te lo ruego Ves al chico rogar Así que no te queda más que aceptar Demonios ¿Por qué eres tan débil cuando se trata de Denki? Ahora tienes una cita ficticia con él Llega el día donde eliges un vestido bonito Eligieron un parque de diversiones Ya que ahí los dos se pudieran divertir Aparte que investigando un poco Sabías que a Kyoka le gustaba Mientras caminas vas acomodándote la ropa El peinado Hasta que te das cuenta que solo es una cita falsa Así que borras de sus pensamientos Y sigues caminando hasta que ves a Denki Llegas hasta donde está él Hola Denki, espero que no lleves mucho tiempo No, acabo de llegar Ven, vamos Denki te tomó de la mano y se van rumbo al parque Ya dentro del parque comenzaron a subirse varios juegos Comieron muchas cosas, compraron el aro Te la pasaste tan bien Hasta parecía de verdad una cita Lo cual obviamente no era Al final subieron a la montaña rusa Disfrutabas del paisaje Espero Denki que todo esto te haya funcionado para tu cita Si, muchas gracias Eres una excelente amiga Si, si, claro Dices mirando por la ventana Pensando en lo triste que es tu vida Teniendo que ser la amiga del chico que te gusta Bajan de la rueda de la fortuna Y vas caminando hacia la salida del lugar Mientras vas caminando Denki te toma de la mano Te sobresaltas por la acción Que, que pasa Denki? Muchas gracias por lo de hoy Después de ese día Te enteraste de que Denki había invitado a salir a Kyoka Pero que al parecer lo habían rechazado Querías hablar con Denki Pero él te evitaba Un día Estabas caminando por el pasillo Cuando ibas a girar Te diste cuenta que estaba Kyoka con Denki Denki Me gustas Cuando escuchas esas palabras Tu corazón se rompe Es lo que estaba esperando Denki Kyoka Lo siento Pero no puedo corresponderte Te quedas con la boca abierta ¿En serio? ¿La acabas de rechazar? ¿Pero qué le pasa a este chico? ¿Es idiota? Bueno, sí lo es Kyoka solo sonríe Y se va dejando a Denki Te regresas por donde venías Pensando y pensando En qué demonios le pasa al chico Pasaron los días Veías a Kyoka igual con Denki Parecía que no hubiera pasado nada entre ellos Estabas tan confundida Mientras ibas saliendo de la escuela Escuchas a Denki hablándote Qué bueno que te encuentro Denki ¿Qué pasa? ¿Me ocupas? Quería pedirte un favor muy grande ¿Un favor? ¿Qué pasó? Es que quería ver si me acompañas A comprarle algo a Kyoka Por favor Te quedas pensando En por qué Denki te está mintiendo Así es obvio Que a Kyoka La acaba de rechazar Algunos días atrás Sí, está bien ¿A qué hora Y en dónde nos vemos? Quedan de acuerdo Del lugar y la hora En donde se verán Así que te vas a caminar Mientras vas en el camino No puedes entender Por qué Denki te mintió ¿Acaso quería disculparse Por lo que hizo? Cuando llegas al lugar Ves a Denki Parado Muy nervioso Denki Hola Hola Ven Es por aquí Mientras Denki Te toma de la mano Vas pensando y pensando En lo que pasó En eso te detienes de golpe Denki Quiero hacerte una pregunta No puede esperar Bueno Sí, sí puede esperar Con eso Llegan a un parque En donde ves a varios De la clase A ¿Qué es todo esto? Es una sorpresa para ti ¿Cómo? No entiendo ¿Qué está pasando? Lamento todos estos días Que has pasado Pero no sabía Cómo hablarte No sabía Cómo decirte Que Que me gustas ¿Qué dices? Te quedas con la boca abierta Nunca me gustó Kioca Solo quería una excusa Para hablarte Salir contigo Porque me daba pena ¿Pero qué dices? Yo te vi rechazándola No Eso fue simplemente planeado Todos te observamos Y sabíamos que ibas a escuchar Dice Kioca riendo Entonces aceptas ¿Sabes Denki? Eres una idiota Dices hinchando los cachetes Pero Sí acepto salir contigo Dices corriendo Y abrazándolo Cómo Dices Gracias.